Navega sola Las rosas no se pueden quebrar No importa donde pise Y no a cambiar las cosas Sin mirar atrás Su cuerpo es el origen de las furias Su estela no la puedo definir Las cosas son más fáciles por tu carta Lo siento, no te puedo rendir Lo siento, no te puedo rendir Me viniste a ver y a regar las flores Por primera vez es duro Cada vez mejor, cada cierto tiempo Por primera vez es mudo A cuarenta grados A cuarenta grados A cuarenta grados A cuarenta grados De cariño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh